Y levantemos las manitos arriba, 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 arriba Buenas noches, buenas noches Perú y toda Latinoamérica Gran concierto del único sensacional Ya estamos listos para presentar en este gigante escenario Damos la bienvenida, aquí está, Ronald del Sur Y los dulces románticos del amor Hola, hola, buenas noches, mi público querido Aquí vengo yo, tu amigo, Ronald del Sur Saltando, saltando, eso Que salten, que salten, así, así Saltando, saltando, eso Esta noche, vamos a bailar, vamos a cantar Aquí están tus canciones y venida, Ronald del Sur Mamita, ¿por qué te ha sido un producto? Me dejaste triste y me abandonando Mamita, ando llorando por ti Recordando que el amor que me hiciste Mamita, ¿por qué te ha sido un producto? Me dejaste triste y me abandonando Mamita, ando llorando por ti Recordando que el amor que me hiciste ¿Y cómo dices? ¿Cómo dices? Un día nos veremos allí en el cielo Estaremos nuevamente Juntos para siempre Y cantemos todo Un día nos veremos allí en el cielo Estaremos nuevamente Juntos para siempre ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Madre! Mamita linda ¿Por qué te fuiste tan pronto? ¿Por qué me dejaste? En esta vida Tiendote más tarde Maldades Sufrimiento Lo extraño Mamita ¡Madrecitas! ¡Arriba! ¡Madrecitas! ¡Arriba! ¡Madrecitas! ¡Arriba! Esta noche Llegaron los amigos de Pusco Alejipa Moquegua ¿Dónde están los amigos de Tacna? ¡Canta, canta! Mamita ¿Por qué te ha sido un producto? Me dejaste triste Me abandonando Mamita Ando llorando por ti Recordando que el amor Que me visite ¡Madre! Mamita ¿Por qué te ha sido un producto? Me dejaste triste Me abandonando Mamita Ando llorando por ti Recordando que el amor Que me visite Sin llorar Sin llorar Sin llorar Un día nos veremos Allí en el cielo Estaremos nuevamente Juntos para siempre Un día nos veremos Allí en el cielo Estaremos nuevamente Juntos para siempre Así es mamita Así es mamita Un día nos veremos Allí en el cielo Te extraño Te extraño mamita ¿Dónde está la madrecita? ¡De Juliaca! ¿Dónde está la madrecita de Puno? ¡Con las manitas arriba! Un día nos veremos Allí en el cielo Estaremos nuevamente Juntos para siempre ¡Que canten los hijos buenos! Un día nos veremos Allí en el cielo Estaremos nuevamente Juntos para siempre Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita ¡Hala! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¿Cómo baila? Rota del Sur Ese pasito Ese pasito Ese pasito Ese pasito ¿Dónde están mis amigos de Bolivia? Llegaron los amigos de La Paz ¡Oruro! ¡Seguimos! ¡Seguimos! Llegaron los padrinos Llegó el señor Rolando Collán y Jusipa Y la señora Mercedes Maribel Niña Mamani ¡Ay qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Cómo baila! ¡Cómo goza! ¡Ese pasito ¡Ese pasito! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Dale con ganas, mi amor! ¡Una vueltita! ¡Eso! ¡Esa vueltita! ¡Eso! ¡Una vueltita! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sí, sí! Llegaron los amigos de la vida rinconada Los amigos de la vida pompo blanca Ananea ¿Dónde están los amigos de Sandia? ¡Cuyo, cuyo! Seguimos bailando Seguimos gozando Con el concierto de Rosas del Sur ¡Báilalo! Seguimos, seguimos señoras y señores ¿Dónde está la gente más adera? Que levante las manitas arriba Y la mano se arriba La mano se arriba La mano se arriba